Luis Ernesto Gómez se quejó por intervención de Sánitas y Aniel Briceño le recordó su voto por Petro. Hasta orgullo se sintió. Gómez dijo que con la intervención de Sánitas por parte del gobierno Petro, todo empeorará. Este martes 2 de abril, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la intervención de la EPS Sánitas, motivo por el cual removieron al representante legal a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de la empresa prestadora de salud. Hoy se ha alejado de su cargo un representante legal a la Junta Directiva de la Asamblea de Accionistas de SPS. Se ha designado también agente interventor. Agente interventor que entre otras cosas es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperación de hospitales públicos. Indicó este martes desde la Casa de Nariño el Superintendente de Salud Luis Carlos Leal. Tras dicho anuncio del gobierno Petro en Colombia hay incertidumbre por los 5,7 millones de afiliados de Sánitas. Por lo tanto, Luis Ernesto Gómez, exsecretario del gobierno de Bogotá y quien apoyó a Carlos y jefe de Estado en su camino a la Presidencia de la República, se quejó en su cuenta de X por la intervención de Sánitas. En tal sentido, el concejal de Bogotá, Daniel Luis Señor, le salió al paso a lo dicho por Gómez, recordándole precisamente que él votó por Petro. Mi familia y yo hemos sido afiliados a Sánitas por años. Había demoras a veces, pero en general nos prestaron un muy buen servicio. Espero equivocarme, pero con la intervención todo empeorará. Se equivoca el gobierno una vez más y sus errores los pagamos millones de colombianos, fue el mensaje de Gómez en X. Acto seguido, Briseño le respondió en la citada de Exracial. Luis Ernesto, sin chistar, votó por Petro hasta orgullo, se sintió. Y el cabildante fue más allá. Le dijo a Gómez que también valía la pena recordar que el hoy Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, llegó al Consejo de Bogotá apadrinado por Luis Ernesto. Vale recordar que Luis Ernesto Gómez renunció en su momento a ser jefe del gabinete de la alcaldía de Bogotá para sumarse a la campaña de Gustavo Petro, destacando en aquel entonces que el Pacto Histórico estaba muy cerca de lograr una victoria histórica en Colombia. Amigos del Pacto Histórico, estamos a dos millones de votos de una victoria histórica en segunda vuelta. Esto lo lograremos conquistando sectores del centro y personas que quieren ver que su país y su familia prosperen. No más peleas, solo buena energía. Colombia nos convoca, dijo Gómez en un trino del 29 de mayo de 2022.